En el oriente de Antioquia, Colombia, está Arclad, una empresa comprometida con la búsqueda permanente de nuevos productos para brindar la mejor alternativa costo-beneficio para sus clientes, a quienes brinda imagen y diferenciación a través de productos identificados con la inigualable calidad Arclad. Servicio. Innovación. Tecnología. Y la mejor gente. Así es Arclad, la empresa líder en productos autoadhesivos. Historia. Una historia de constante crecimiento ha vivido Arclad en más de cinco lustros de acelerado desarrollo. A mediados de 1980, un grupo de inversionistas colombianos creó en Medellín, en asocio con la firma norteamericana Adhesive Research Incorporated, la compañía Productos Autodesivos Arclad S.A., con el fin de sustituir la importación a Colombia de materiales autodesivos y siliconados. De una máquina recubridora y una cortadora rollo a rollo, se pasó a una máquina fabricada en Norteamérica con tecnología alemana para la producción de siliconados solventless, como una clara demostración de compromiso con la preservación del medio ambiente. Tecnología. Los permanentes planes de desarrollo nos permitieron mejorar el proceso de corte para entregar bobinas con mayor diámetro externo y excelente calidad en el rebobinado. Junto con el nuevo siglo llegaron a Arclad todos los adelantos de los equipos modernos de recubrimiento. La preparación y suministro de los fluidos a las máquinas recubridoras y laminadoras es 100% automático. El sistema funciona bajo formulaciones que garantizan la uniformidad en los diferentes lotes de producción. El proceso se realiza en dos etapas. Primero, se aplica silicón en un papel o película, y después se aplica adhesivo tipo emulsión por transferencia a otro papel o película plástica, formando una laminación de dos sustratos. Para ampliar el portafolio de productos, se instaló un nuevo equipo para laminados con adhesivos Hot Melt, lo que nos permite ofrecer aplicaciones con diferente rango de adherencia, según la necesidad del usuario. Después de hacer la laminación, se pasa el corte y empaque de bobinas u hojas, dependiendo del tipo de cliente y del uso final. Para atender el creciente volumen en la producción de hojas y mejorar la calidad del corte, se instaló además una nueva máquina cortadora de 600 hojas por minuto. Contamos con un sistema integrado y una amplia red de computadoras entre la oficina y la planta. De esta forma, hacemos un riguroso seguimiento a los procesos de recepción de materiales, manufactura, almacenamiento, facturación y despachos. Calidad Todos nuestros procesos y el sistema de gestión de calidad fueron certificados en diciembre del 2001 bajo la norma ISO 9001 versión 2000, y en la planta contamos con un completo laboratorio que nos permite garantizar la calidad de nuestros productos. Todo esto, sumado a un excelente equipo humano, permite que establezcamos notorias diferencias frente a nuestros competidores. Mercados atendidos Actualmente, Arclat S.A. exporta un poco más del 50% de sus productos y las exportaciones llegan a todos los países de América. Cuenta con canales propios de distribución en Ecuador, Perú y Venezuela, así como distribuidores y representantes en el resto del continente. Nuestra meta es colocar más del 60% de la producción en el mercado externo. Nuestros clientes En el campo de los productos industriales tenemos clientes en Colombia como Johnson & Johnson, Productos Familia Sancela, Colombiana Kimberly Colpapel y Produza, entre otros. En las artes gráficas, atendemos en forma directa a todos los impresores rollo a rollo que utilizan nuestros materiales en la impresión de etiquetas por este sistema. Las litografías y en general todos los impresores de ciegos u hojas de material autoadhesivo son atendidos por una amplia red de distribuidores en Colombia y en el exterior. Nuestros productos Arclat cuenta con un amplio portafolio de materiales autoadhesivos, papeles, películas plásticas y metalizados. En papeles tenemos los BOM, o papeles mate para la elaboración de etiquetas para precios y formas continuas, y el papel mate Injet para impresión digital con tintas base agua. Papeles semibrillantes y alto brillo para el sector Prime Label. Papeles térmicos y para transferencia térmica, línea de mayor crecimiento a nivel mundial. Dentro de las películas plásticas, tenemos polipropilenos y polietilenos, para elaborar etiquetas con alto valor agregado. Películas de vinilo o PVC flexible para el mercado de la comunicación visual. En el grupo de los metalizados, hay materiales diversos, como películas de poliéster metalizadas en plata y oro, foil de aluminio en los mismos tonos, y polipropileno metalizado plata. Hoy nuestro esfuerzo se orienta a consolidar Arclad, como una compañía altamente competitiva, y con excelentes productos para atender todas las exigencias de tecnología y calidad de nuestros clientes. Por eso seguimos fieles al propósito de entregar identidad e imagen con el sello Arclad.